Se hizo primero un recorrido de todo el acuerdo fiscal, donde el gobierno dijo lo que estaba cumplido y lo que estaba por cumplir. Hablaron sobre la propuesta de reforma al sistema previsional presentada hoy por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Nadie está cerrado a estudiar, al contrario, a todos nos pareció que esto es un insumo importantísimo en este momento, pero el gobierno está interesado también en conocer la opinión que el Fondo Monetario Internacional pueda tener sobre el documento que será presentado a la Asamblea Legislativa. Nosotros nos interesa ver el ángulo fiscal y creemos nosotros que hay que cautelar el lado fiscal para que no vaya a ser una reforma que nos dificulte de manera fiscal las cosas. Fue una reunión de carácter privado encabezado por el presidente de la República. También se habló del tema café. Ese es un tema pendiente. Debe de darse a corto plazo medidas que vengan a reactivar. Las mesas de diálogo aún no se restablecen. Sin embargo, avanzan para tratar temas fiscales. Arena, quien anunció una pausa en diciembre pasado, está dispuesto a regresar solo si el gobierno cumple con lo pactado en noviembre. Para la próxima semana, el presidente de la República se comprometió. Él le va a presentar un decreto de austeridad donde cada uno de los rubros que él presente va a tener la cuantía, ¿verdad? No se trata de cuánto va a ser lo que va a contraer el gasto, porque eso ha sido un compromiso de la revisión del presupuesto. Porque hasta la próxima semana va a ser presentado, pero tiene que ver en términos generales con el gasto, tiene que ver con una precisión y un ajuste mayor al 17% que ya tiene en bienes y servicios el ajuste en el presupuesto 2017. De acuerdo al secretario técnico y de planificación de la presidencia, el mandatario también informó de la colocación de 600 millones de dólares en eurobonos en el mercado internacional, que hizo el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva. La oferta que tuvimos fue de 3.500 millones de dólares, quiere decir que en el mercado internacional hay interés, hay apetito por los bonos en El Salvador. También se refirió a la focalización del subsidio al gas. El subsidio al gas, lo cual significa hasta ahora un ahorro del 50%, o sea, venimos de subsidio de 120 millones de dólares, hemos mantenido el universo de beneficiarios en el subsidio del gas, porque se le ha dado subsidio a gente del campo que no tenía. Lo mismo se ha comenzado a hacer con la energía eléctrica, mientras que el subsidio al agua potable dijo esta pendiente. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.